Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Vegeta, así me conocen en las redes sociales. Yo hago retos a parejas. ¿Ustedes son parejas, me imagino? Sí, claro. ¿Cuántos llevan ya juntos? Tres años. ¿Ya llevan tres años? Bueno, cuatro, en realidad son cuatro porque empezamos como pues charlando un añito. Ah, bueno, me alegra mucho. El reto es bastante sencillo. Yo les voy a dar un milloncito de pesos y usted me va a revisar el celular de su novia y yo reviso el suyo también, para mirar si son fieles, si son personas fieles. Bueno, yo digo que sí. Sí, no tiene problema. No, yo no escondo nada. Empecemos con el de ella. Tampoco. Ah, bueno. Bueno, me le quita la clave, por favor. Bueno, vamos a revisar, vamos porque se ve que es una pareja bastante fiel, se ven que se quieren mucho, se aman mucho. Sí, claro, tantos años. Le voy a revisar el WhatsApp, ¿listo? Bueno. Listo, vamos a mirar. Bueno, Chano, ¿quién es? ¿Usted? Sí, me dice Chano. Uy, ¿por qué me tiene como Chano? ¿No le pone amor? No, Chano, ¿cómo se llama? Así me conocen siempre. Ah, bueno. Listo, Michelle, hermano. Solo tiene amigas, mire. Ella me es fiel, ella me es fiel. Sí. Sí. Yo también. La mamá, Alfa. No, mire, celulares, la pasas comprando ropa, mire. Celulares, ropa, no. ¿Usted le compra muchas cosas? Sí. Porque hay todos por revista, pero sí ahí compramos algo. Ah, bueno, Lino, pues acá no hay nada para... Bueno, ya pasó, prueba superada, ¿no? Prueba superada, mire. Ah, bueno, ahora vamos a mirar el suyo. Porque qué tal saca infiel, ¿y usted qué haría? Ay, no, se haría el colmo, pues. Ah, bueno, amarré. Soy limpio, papá, estoy limpio. Vamos a ver, vamos a ver con qué sale, mire. Soy limpio. Bueno. Bueno, Chano. Pues yo no le veo nada raro. ¿Tú no quieres mirar lo que hay en el celular? No, pues, yo confío en él. Es que la veo como contenta. ¿Por qué? Como contenta. Está como mirando mucho. No, normal, aquí a quien miro. ¿Le gustó el mano o qué? Ay, no, pues la verdad usted ya me tiene cansada, amigo. Con una mechita. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? No, 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 yo ya venía cansada, aburrida de usted. ¿Pero de qué está hablando usted? ¿Cuál mechita? ¿Cómo así? En cambio, vea, acá sí hay idea de dónde coger. Oiga, ¿cómo así? ¿Qué está hablando usted? Ay, no, Chano, ya no más, ya no más. Esta es la oportunidad para que terminemos. ¿Cómo así? Yo me siento como en el lugar equivocado. Ah, claro, pues claro, como el mansito puede estar más mancado que yo, entonces ya se enamoró, pues, del colorcito, pues. Ay, sí. Venga, venga, ¿cómo así? ¿Y luego es que le sale con cosas raras? No, vámonos. No, cuál, vámonos. No, yo ya sé borrar. ¿Cómo así? Ay, me vas a cambiar en serio. No, Chano, ya esto ya no funciona. Sí, ve, Diosito, me premio y lo acepté con humildad. No, no, hermano, ¿y quién es ese man, parce? ¿Usted por qué me embala con ese man? Pues ese es el escolta, ese es el escolta. No, cuál escolta, ¿cómo? Un millón. Pero, hermano, ¿yo qué culpa tengo? Yo no tengo la culpa de que usted tenga una mechita. No, cuál mechita, hermano. Pero, hermano, ¿no la vio que ella le dijo? Pásame el celular. Ella le dijo a usted, ¿por qué no le pelea a ella si ella le dijo a usted que usted tenía una mechita? Pero fue por su culpa, ¿quién es ese man? Él es el escolta. ¿Quién es ese man? ¿Cuál escolta? Él es el escolta. Llámelo, llámelo, ¿cómo así? Pero es que fue con ella ya. No, llámelo, llámelo. ¿Y también? No, no, no. No, no, no. Vamos, no, ese man. Venga, y la plata no la va a llevar. Después no diga que no le doy los premios. No, mano, no, que iba a saber que le salió quisque con mechita. No, y se van, se me fue con la hembra. No.